Joder, estoy súper gorda. Tía, pero ¿qué tal con tu físico si tú nunca te habías rayado por eso? Coño, mírame. Bueno, mira, da igual. Tú no lo entiendes. ¿Pero qué estás haciendo? Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Con la buena, sé que te hace daño. Pero es que la suerte como es el cerracho en el baño. Y eso es lo que ha pasado. Pero tu enemigo son las personas, no el espejo. Ese complejo es el objeto de burla. Meterse los dedos en la garganta no sirve de ayuda. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! A ti mismo caerás en el abismo. Eres el hazme reír cuando sales de fiesta. La gente te observa por la calle y eso te molesta. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no, no! ¡Ay, no, 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 no! Es decir para el que no lo sufre y el que no lo siente. Pero el ojo crea un espejismo que te miente. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo y que me hará daño. Mírate al espejo en el agua cuando se falla. No sé, pienso que no deberías. Hay otras maneras. Cállate de una puta vez, ¿vale? Tú no estás en mi piel. Rozarte la campanilla es más atractivo para ti. Mucho más sencillo y rápido que decidir si hacer régimen o hacer deporte porque es oscuro. Además, no te atreves a apostar si no es sobreseguro. Solo quieres un cuerpo bonito, que te vean con otros ojos y reconozcan tu tipo. Pero la belleza está en el interior, aunque no te satisface.